Un hombre endeudado Las financieras no dan break Ya, bueno, uno lo estafa Una familia en aprietos Hay que recortar gastos ¿Recortar gastos? ¿Qué más tú quieres recortar, Juan? ¿Qué pasa, problema? Un hombre desesperado Una solución inesperada Baje un programa que tú puedes copiar películas Si esto de verdad funciona Podríamos venderle películas a los de allá Un negocio insospechado Si te preguntan ¿Qué pasa, algo? Yo no sé nada Tú no conoces a esos tipos No puedes invitarlos a que vengan aquí Ah, la vida es de los arriesgados Pero muy ambicioso Necesito que hagas un trabajo para mí Esto es bueno para mí Bueno para ti Yo me voy a convertir en el próximo Bill Gates Su contraseña Pero todo negocio Tiene sus riesgos Piratería Contraseña Contraseña ¿Con qué? ¿Cambio de planes? No, esto es no para ti Pusha el cuidado Más tuides Quien Pues Pregión Pregión Gracias.